Teniendo ya los encuentros, mucho tiempo, esto no es una decisión de hoy, es como reforzar lo que ya veníamos hablando. Y sí creo que es importante que desde esa se decía, de hoy, se decía, ni siquiera es una decisión de hoy. Esto es visibilizar lo que ya viene pasando. Los encuentros ya vienen siendo sostenidos por pueblos originales y por los incidentes. Entonces, a través del lenguaje, nos vienen pistoteando. Entonces, dejen de pistotearnos con el lenguaje y dejen de no nombrarnos. Entonces, creo que sí es importante hacerlo ahora y desde hoy, que este encuentro, el próximo encuentro de 35, sea actualización.